Sergio Nao, winner Anacona, Carlos Betancur y Edwin Ávila son los escarabajos que buscan la gloria en la Clásica en Bélgica. Vea en vivo la flecha balona a 22 km de meta, los favoritos siguen en el mismo grupo. En este pelotón están en Nao, Betancur y Anacona, tras el segundo paso por el muro de Uy, a 28 km de meta, se acabó la fuga, a 34 km de meta, una caída en la que estuvo involucrado Ioni Saguirre hizo que el grupo se dividiera en varios grupos, a 42 km de meta Julian Alaphilippe, campeón defensor, tuvo que cambiar de bicicleta. Los tres fugados siguen con una y veinte de la madrugada sobre un grupo de siete corredores y una y cuarenta y cuatro de la madrugada sobre el pelotón de favoritos Coen Bogasuman, Jumbo Bismarck, Josef Roscoff, CCC, y Robin Carpenter, Rally UHC, quedan en cabeza de carrera atrás. El primer paso por el muro de Uy, tienen 2 y 9 de la madrugada sobre el grupo de favoritos, Kenneth Van Ruy, Sport Blander en Valoice, se quedó en la subida al Cot de Cherave, a 63 km de meta. Los cuatro fugados tienen 3 y 9 de la madrugada de ventaja, Coen Bogasuman, Jumbo Bismarck pasó primero por el Cot de Refe, a 74 km de meta, a 77 km de meta, Bogasuman, Roscoff, Carpenter, Van Ruy y Birken tienen 3 y 44 de la madrugada sobre el grupo de favoritos, a 92 km de meta. Los cinco fugados ven como su diferencia se redujo a 4 y 37 de la madrugada, a 104 km de meta, Bogasuman, Roscoff, Carpenter, Van Ruy y Birken se mantienen con 5 minutos. De ventaja sobre el pelotón principal, Coen Bogasuman, Jumbo Bismarck, Joseph Roscoff, CCC, Robin Carpenter, Rally UHC, Kenneth Van Ruy, Sport Blander en, y Tom Birken, Wallon y Brussels, son los protagonistas de la fuga del día y a 118 km de meta, tienen una diferencia de 4 y 15 de la madrugada sobre el pelotón de favoritos en el que están en AO, Anacona, Betancourt y Ávila. Let's block a best way.